Este verano, en Helpium TV, estreno de Volando en Faldas. Una fusión de Volando Vamos e Historia en Faldas. Volvemos el domingo que viene Volando en Faldas. Eso, eso. El próximo domingo, estreno de Volando en Faldas. Turismo cultural y de proximidad. Aquí os vamos a dejar unas rutas alternativas en Barcelona. Os esperamos a todos en Helpium TV. Y no os olvidéis de pinchar a la campanita. Volando en Faldas, el próximo domingo, estreno en Helpium TV. ¡Gracias!